coordinación de esta mesa que excluya formalmente de cualquier convocatoria a la fuerza del pueblo para participar en todo tema que tenga que ver con una reforma a la constitución aunque desde luego permaneceremos en esta mesa y en todas las demás participando con los temas que no tengan que ver, repito, con reforma constitucional Muchas gracias y buenos días La fuerza del pueblo se retira formalmente de esta mesa a los fines de reforma constitucional Sí, muy buenos días a todos los que integran la mesa de transparencia e institucional El PLD le informa a esta mesa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!